Para que tenemos mucha presa, un besito del payaso, un besito del payaso Siempre quiero pitar, un besito del payaso, un besito del payaso Así, cuando traje el regalo, el chumorito, las bailas Ya le va, 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 ya le va Su mordida, mordida, su bribaja, ya su rechichira en la cara Un besito del payaso, un besito del payaso Desde aquí quiero pitar, un besito del payaso, un besito del payaso Te lo traje el regalo Tómalos, guapayazo Ay, eso está bien suave, eso del besito del payaso, está bien rico Gustavo, maquillado Oye, oye, Dalmón, ¿no se piensa que eso está un poquito lento? Sí, súbete, súbete Así está bien Pero perfecto Ay, qué suave Un besito del payaso, un besito del payaso Te quiero pitar, un besito del payaso, un besito del payaso Te lo traje un payaso Te lo traje un minuto a una vuelta Me traje un minuto a la tienda Y aquí te mueve la cabeza Es así como damos la bienvenida a este magno desfile de nuestra feria San Juan 2023 Y vamos a recibir a cada uno de los contingentes Las autoridades, tanto civiles como policiales que hoy nos van a estar acompañando a lo largo de este desfile Que ya casi hace su arribo a la esplanada del parque Salvador Díaz Mirón Cabe mencionar que este desfile de nuestra feria San Juan está siendo muy colorido, muy nutrido Gracias a las participaciones de comercios del municipio y de municipios cercanos Reconocer la labor y el trabajo que desempeña el personal de protección civil A cargo de la doctora Angélica Rodríguez Muchas gracias doctora Siempre presente y apoyando en cada uno de los eventos Y protección civil siempre está alerta las 24 horas del día Muy bien, ahora vamos a observar la entrada de la policía municipal Así como de tránsito del estado Muchas gracias a cada uno de los elementos de la policía municipal A cargo del comandante Fernando Félix Muchas gracias Y también a tránsito del estado, delegación 30 Con sede en Yanga Muchas gracias a cada uno de los elementos Es así como hacen su arribo las corporaciones policíacas y de protección civil Gracias tránsito del estado, delegación 30 Muchas gracias Al igual la unidad de urgencias del DIF municipal Muchas gracias compañeras y compañeros Cada uno de ustedes hace grande este destile Sí, bueno, sí Y en estos precisos momentos Nos vemos en el próximo episodio ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 de la ciudad de Córdoba. Muchas gracias. Ahora vamos a recibir al carro alegórico donde vienen las reinas y princesas de esta feria San Juan 2023. Entre nosotros tenemos a la reina 2023, Felisa Vivaíla Hernández Reyes, la princesa Naomi Giselle Jano López, reina y princesa también Xanir Ramírez Osorio, reina del amor Vicky Taxita, y la señorita Turismo, Melisa Ávano Vázquez. Gracias a la corte de esta feria 2023 San Juan. Muchas felicidades a cada una de las señoritas que hoy están participando y que resucitaron electas de esta feria San Juan 2023. Inmediatamente, bueno, no queremos dejar de felicitar a la reina, las reinas y las princesas de la feria San Juan 2023. Muchas gracias, al igual que sus padres por habernos permitido participar. Ahora tenemos a la Super La Michoacana, Super La Michoacana presente en este destile 2023 de nuestra feria San Juan. Es así como los estamos recibiendo a Super La Michoacana. Super La Michoacana, Super La Michoacana, Super La Michoacana. Super La Michoacana, 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 Super La Micho Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Y 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 que continúan con la participación. Nuestro gran amigo, el colombiano, poniendo el ambiente, el profesor de baile para estas chicas corristas de la Escuela Escudaria General Cuitláguas. Ahí les comentaba, seguimos invitándolos para participar en el parque de Salud de Asmirón. Salud de Asmirón. Salud de Asmirón por participar en este desfile, una empresa 100% mexicana, Cemento Cruz Azul. Muchas gracias. Felicidades. ¿Con las chicas o con los chicos? Con las chicas o con los chicos. ¿A qué era lo de que fue ilusionada o la muchacha de aquel lado? ¿La guarita? ¿Por qué? Me ha encantado. Ahí viene el carro que no me subí. Ahí viene, bien, bien. El carro. La corte real. Sí. Del Inafán. Y ya subieron a su reina. Claro que sí. Vamos a recibir el carro alegórico más activo, más alegre, más fuerte. Y honestamente, ahí es donde vemos que la juventud perdura y perdurará por siempre. Gracias al carro alegórico del Inafán. Con el aplauso de todas y de todos, el aplauso para ellas y ellos del Inafán. Felicidades, felicidades a la princesa primera, Elodia Rodríguez, princesa segunda, Ernestina Ane, y al príncipe Adán Ortega. Felicidades a ustedes, señoras que ponen el ejemplo de la juventud, de la energía y sobre todo del dinamismo. Felicidades a cada uno de ustedes, señoras y señores. Claro que sí, esa es la alegría real y verdadera de este gran carro alegórico del Inafán. Muchas gracias a la princesa, Elodia Rodríguez y Ernestina Ane, y al príncipe Adán Ortega. Y un saludo a la reina que no pudo venir por cuestiones de salud, a la señora Isabel Benítez. Felicidades y de nuevo cuenta el aplauso de todas y de todo el público en general para el clave alegórico del Inafán. Felicidades y que Dios le siga dando energías y esa vitalidad que ustedes siempre demuestran. Felicidades, Inafán. Se acabo de decir a todos, hay un grupo educativo, seamos un grupo común, la cual se puede estar generada para la humanidad, hay gente que quieren vivir. Ellos se encuentran en alto de Plaza Colonial y, pues, aquí vienen ellos. Me parece que es una pelina comparta. Grupo educativo Seos. Aquí es. Inmediatamente tenemos al Instituto Educativo Seos. Felicidades, Instituto Educativo Seos. El cual se encuentra ubicado en la colonia Centro. Prepa en doce clases, licenciaturas y maestrías. Instituto Educativo Seos. Instituto Educativo Seos. Felicidades y gracias a cada uno de los integrantes de este Instituto Educativo Seos. Muchas gracias. Como lo comentábamos, se iban a seguir integrando más pelotones y más instituciones al Instituto Seos de la Pelina San Juan 2021. Y, pues, lo estamos mirando, ¿no?, con la participación de este Instituto. Sí, así es, pero ellos se encuentran en alto, solamente, como repito, en alto de Plaza Colonial. Ahí lo pueden encontrar, así, mientras que hay muchos zonas por todo, es que se nos van a perder. Bien, ahora, está con nosotros Rótulos por computadora Sanora. Rótulos por computadora Sanora presente en este desfile 2023 de nuestra Feria San Juan. Rótulos por computadora Sanora. Vale, recalcar que Rótulos Sanora... Calle 13, abridas, 4 y 6, Colombia, El Jogito. Muy bien. Rótulos Sanora siempre está presente en los mejores eventos. Y, pues, sin duda, alguno que se apoya a todas las chicas, a todos los que le pidan patrocinio ahí. Rótulos por computadora Sanora. Ahí mismo podemos ver en la comparta que ellos traen, tiene, pues, la dueña del negocio. Ella es una chica muy amigable. Muchas gracias, Rótulos Sanora. Muchas gracias, felicidades. ¡Saludos, mi día! ¡Ahí ya les digo, ¿no? Rótulos Sanora, muchas gracias. Ahí está Rótulos Sanora participando en este primer desfile de Feria. Ahí está la comparsa de nuestro gran amigo. ¿Recuerdas cómo se llama la comparsa? Es que la comparsa la dijo ella. La chica fue la que miento a las chicas para participar. Es que ahí la conozco como maestro, como profesor de lanzas, de baile. Y le traía hace un momento cuando le entrevistamos, el mismo nos dijo que el presidente tenía, pues, que la comparsa la comparte en el Rótulo Sanora. Y ahí continúan bailando, disfrutando de este primer desfile de Feria San Juan 2023. Ellos son la comparsa de Rótulo Sanora. Ya había Esmeralda. Ahí está Esmeralda. Ellos continúan bailando y disfrutando en este primer desfile de Feria. Muchas gracias a Rótulo Sanora y el aplauso para este candidato, José Marisa. Y la felicitar a Alejandro Silverio. Muchas gracias a Rótulos Sanora. Ya lo decía yo, el profesor. Profesor Silverio. Y pues aquí seguimos con las sorpresas de Rótulo Sanora. Donde un servidor formó parte del patrocinio para esta Feria San Juan 2023, Pollo Osquero. Pollo Osquero, patrocinador oficial de Rótulo Sanora para esta Feria San Juan 2023. Continuamos con otra parte de Rótulos Sanora. Aquí como podemos ver, a todos los chicos que están apoyando a Rótulos Sanora. Con di gente de motociclistas de Rótulos Sanora. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar participando en nuestra Feria San Juan 2023. Gracias a cada uno de los integrantes de los motociclistas de Rótulos Sanora. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y él sigue pasándole un motociclistas de Rótulos Sanora. Muchas gracias a los invitados para que llevemos esta exhibición, la tranquilidad y seguridad. Así es como los motociclistas de Rótulos Sanora han hecho su arribo aquí en las granadas de nuestro parque. Salvador Díaz, Amirón. Continuamos, continuamos grabando totalmente en vivo para todos ustedes. Gracias por seguir adelante, nosotros somos Red Quitla Line. Continuamos, continuamos grabando totalmente en vivo. Recuerden, después del vencido de Feria, el gran evento en el Teatro del Pueblo, ubicado aquí en la escalanada del Parque Salvador Díaz, Amirón. Un saludo para todos ustedes y en especial para todos los papás, el hijo Sergio y el padre. Muchas, pero muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ahí viene ya otra composanta. Es cual tuvimos la oportunidad de grabar al inicio de la feria. Ahí traen este gran, gran ambiente. ¡Gracias! 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 Conceptores S.A. de C.B. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. No hace falta lapiceros. Ahí está Franco's Construcción. Gracias Franco's Construcciones S.A. de C.B. Muchas gracias. Saludos para el Presidente Martínez Martínez de parte de Frío Branco y de Nachito Branco. Que pegue traigo. Muchas gracias a Franco Torre. Muchas gracias. Cuando veas que el reto se vientan lapiceros de amontón es que le hacían lapiceros. Es que eran lapiceros los que se han faltado. Le hacían falta de cero. Mira la casona adelantó el carro de Strong Fitness. Estuvo bien porque la verdad. Miren muchos chicos. Le agradecemos también la presencia de esta gran casa comercial que es la Corona. que viene abanderando a la casona. Que viene abanderando a la casona. Muchas gracias a la casona por participar en este magno destino de nuestra feria San Juan 2023. Gracias la casona y gracias a la corona también por estar con nosotros. Muchas gracias la corona y la casona. Muchas gracias. Ahí mismo podemos ver que ahí viene este momento, nuestro amigo Jesús Naredo. Dijo que se iba a poner bikini esta tarde y así salió él. En paños menores. Disfrutando de este primer desfile de feria. Que bonito se ve esto. Si quiero. Para ti todo se ve bonito. Todo lo que sea de color azul que gusta. Si. Si todo. Mi color favorito. Todo de color azul. No todo. Muy bien la casona por participar y a la corona también. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades a la casona y la corona. Muchas gracias. ¿Y yo? Si. 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 Cuando el agua de coco hace un año me acuerdo. Que me tiraste agua de coco, ¿te acuerdas? Agua. Si, una camisa, un bote, una snia cabeza. Si, si, llena de la música. Nuestra gran amiga Constanza participó hace un año y fue una verdadera fiesta tuvimos que estar con ella también ahí desde el carro alegórico la pudimos saludar ahora nos está acompañando ahora forma parte de red y la ley bienvenida constanza belmont es la verdad gracias 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 muchas gracias gracias a todos ustedes y a los participantes de este importantísimo gimnasio la reina la reina la reina como bien lo comentaba pues el dueño de en este carro vienen pues entrenadores y personas que pues constantemente muchas gracias por participar en nuestra feria san juan 2023 gracias al gimnasio que tenemos aquí el gozado de nuestro parque salvador díaz mirón de strong fitness presentes en esta feria san juan 2023 muchas gracias a cada uno de los participantes para nuestro primer desfile de nuestra feria san juan 2023 es así como por ese lado se confluye y así es como estábamos concluyendo este gran desfile el mejor conducto de nuestro presidente municipal martín rico martínez de su estrés a la presidenta del sistema municipal 2 señora Irma Cristo Cancino nuestra síndica única municipal la maestra José María Hernández Cuita nuestro regidor segundo Humberto Cernes Rodríguez nuestra regidora primera María Guadalupe Huerta Fuentes nuestra tesorera municipal María Magdalena del Río Cristo el director de casa de cultura Jaime Rico Lagunes nuestro secretario del ayuntamiento técnico Alejandro del Río Saldaña oficial mayor Sergio Vázquez Hernández así como la directora de protección civil Angélica Rodríguez les decimos muchas gracias y a divertirnos sanamente pero también nuestro agradecimiento a tránsito del estado delegación Yanga número 30 muchas gracias a los oficiales de tránsito por apoyarnos muchas gracias lleva el reconocimiento al delegado de esta importantísima delegación de tránsito de Yanga número 30 muchas gracias a los ciudadanos al público en general a los visitantes a los turistas por estar participando en esta gran feria de nuestro San Juan 2023 y les invitamos les invitamos para que una vez concluyendo este este gran desfile vengan todos a divertirse al Parque Salvador Díaz Mirón porque tenemos un baile con varias agrupaciones musicales de manera gratuita vengan y disfruten de un gran baile son varias agrupaciones así que esta tarde noche es para disfrutar y distraerse sanamente los esperamos una vez concluido el desfile se congregan aquí en el Parque Salvador Díaz Mirón para este magno baile tenemos tres a cuatro agrupaciones musicales nos esperamos aquí en el Parque Salvador Díaz Mirón y pues así es como estamos dando por concluido este primer gran desfile ya decía el maestro de ceremonia el licenciado Rafael Soriano Burgos pues la invitación para que vengan a la esplanada del Parque Salvador Díaz Mirón donde es el Teatro del Pueblo totalmente gratis tres agrupaciones locales estará Omar Sago y su rebelión salsera y uno de nuestros grandes amigos Don, Armando y los Diamantes claro que sí estarán aquí más al ratito pues así que quédate la invitación para este baile para este baile para que todos se vengan a distraer a divertirse será totalmente gratuito tendremos Armando y los Diamantes Dios ven y vamos a ver si puedo acercar mi crúmulo a ver a ver a la maestra Rosita Pita a ver con quien puedo acercarme hola buenas que nos avise Chelly no te vayas a perder no te vayas a perder hola profesora termina el primer desfile así es sí estamos terminando este primer desfile de feria una gran participación de todo el público que se dio cita sí mucha participación verdad un día muy caluroso pero bueno creo que lo bonito que hasta aquí hasta este lugar donde estaba el estrado de ustedes hasta ahorita saldo blanco gracias gracias a Dios así es y bueno empezamos hoy desde las doce y media con la inauguración el primer programa cultural y bueno pues este desfile y todavía no termina esta jornada hay un baile con varios artistas locales y lo que nos enorgullece más es poder presentar y compartir el talento de todos los trabajadores del tema cultural vamos a tener mucha participación en la semana todo el transcurso de la semana así es así es hay el día de mañana lunes un programa cultural a cargo de la Casa de Cultura tenemos talleres de la Casa de Cultura el día martes tenemos un conversatorio con Ciudadanos de nuestro municipio en la segunda edición el conversatorio se llama Miguel Bosacuá y por la tarde también el grupo folclórico el miércoles un festival todo el día dedicado a nuestra cultura carocha así es el grupo Jóvenes Zapateadores que son luna hay pantanes hay también en coordinación con la pared de San Juan Bautista verdad hay una cabalgata y bueno que parte de la agenda de Trapiche de Mesa que es un hombre con el que originalmente se conoce la hacienda y donde se origina todo donde se origina nuestro pueblo y jueves y viernes también un festival cultural sábado bien sigo haciendo la invitación estará en ese baile popular totalmente gratuito para que ustedes vengan a bailar que estarán Armando y los Diamantes Melisa y sus cumbianderos así como Omar Sago y su rebelión Salsera a partir de las 9 aquí en el teatro del pueblo están invitados buenas tardes por eso me acerco por el metro pues como podemos ver pero hay todavía mucho movimiento bastante movimiento aquí en el parque vengan o sea aunque yo les diga que esté muy bonito ustedes vengan la única forma de averiguarnos viviendo y discutiendo todo lo que va a haber aquí en el parque nuestra presidenta del DIT como transcurrió esta tarde el gran desfile está muy bonito se lo vieron muy armonioso la gente muy contenta feliz de esta gran diversión igualmente nosotros por dar la iniciativa que se reúnan las familias y todos disfrutemos de este gran evento de cada año síganos invitando para esta noche de teatro del pueblo claro que sí esta noche estaba muy llena de sorpresas hay baile con tres equipos con tres grupos de aquí de la región y toda la semana va a ser cultural hasta culminar con los grandes bailes agradecemos de antemano que muchos eventos van a ser totalmente gratis aquí en la esplanada del parque Salvador Díaz Mirón claro que sí toda la semana y el día domingo después del desfile se cierra con Tachi su grupo Aroma y con los papayazos totalmente gratuito están invitados todas las localidades gracias 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 por pensar en toda su gente de Kutláhuo y la región claro que sí ahí estamos gracias con permiso profesor Rafael una tarde una tarde agradable una tarde hermosa una tarde fresca una tarde de desfile de primer desfile de Sejuán 2023 además de calurosa de mucho afecto de mucha camaradería de mucha gente que nos ha venido a visitar de todos los municipios cercanos de otros estados porque lo sabemos y creo que llegó gente de allá de Norteamérica esto es una fiesta real y verdadera y deseamos que siga así tranquila pacífica y con saldo blanco a pesar del calor saldo blanco para todos vimos que todos bailaban todos disfrutaban todos cantaban era una verdadera fiesta así es y gracias a Dios todo tranquilo la gente sí está hidratando sí lo supo hacer el calor lo está cediendo un poquito pero la alegría sigue y vamos a continuar aquí ya decíamos calor hay donde quiera por ejemplo el desfile de carnaval de Veracruz es a las 12 del día ustedes buscaron que se atrasara un poquito más pensando en toda la gente que participaba y un aplauso para todos ustedes muchas gracias Icutlahuac ha iniciado con su feria y esperemos que nos visiten estén y estén presentes en cada uno de los eventos que vamos a tener muchas gracias y buena tarde gracias profesor Rafael Soriano Burgos fue maestro de ceremonia ahorita en el desfile en ese primer desfile San Juan en 2023 nosotros vamos a continuar un paneo de toda la gente que se está en dos cita aquí en el parque Salvador Díaz y Mirón ya vemos que están instalando el equipo arriba del escenario lo decíamos va a estar Sago y su rebelión salsera va a estar nuestros grandes amigos Armando y los diamantes va a estar Melisa y los cumemberos y va a amenizar en la noche un gran DJ que año con año nos acompaña el DJ mientras está armando y desarmando grupos él hace su participación para que la gente no pare de bailar no pare de disfrutar de esta gran feria San Juan 2023 Constanza algo que quieras agregar pues la verdad muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron venerse a los que vivimos es un gusto estar aquí con ustedes y llevarles un poquito de lo que nosotros vivimos de lo que es pues de nuestro bello mitrago de nuestra feria San Juan 2023 detrás de cámaras mi amigo Jerónimo y una servidora Constanza Belmonte la verdad es un gusto y pues como les repito la única forma de saber que tan bonito está aquí es solamente viniendo a disfrutar pues ahí está nuestra gran amiga Constanza dame la bienvenida hoy en la primera participación en la página RepitleLive se une a nuestro grupo bienvenida sea Constanza Belmonte ya está ya está nuestro equipo ahí instalado que va a estar llevando totalmente en vivo todo lo que acontezca aquí en el teatro del pueblo allá vemos que están haciendo ya las instalaciones de equipos el gran escenario de Armando y los diamantes al cual mandamos el cordial saludo y el agradecimiento porque son los que nos pasan el audio para que usted pueda disfrutar del audio original del audio totalmente directo salido de la consola gracias ahí está nuestro gran amigo saludos está el destaque técnico está ahí checando todo el audio señor Isaac ya listo con la computadora ya listo para seguir esta transmisión nosotros vamos a cortar transmisión para regresar con ustedes en un momento muy buenas tardes muy buenas noches vénganse vénganse primer día de fiesta en el parque Salvador Díaz Mirón